Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Les habla NICORNITE presentándose este video sobre como por lo regular yo hago mis NICOS ¿Con que programa es lo que yo utilizo? Utilizo un programa llamado Audacity con gusto de global en pantalla La última versión la estoy utilizando, no hay problema Y al mismo tiempo también quiero presentarles este video Para aquellos que les interesa hacer este tipo de música No es algo tan complicado Pero es bueno que las cosas que yo les voy a explicar que yo utilizo Les puedan servir y puedan hacer NICORN de calidad Ya que el NICORN no es simplemente acelerar la canción para que se escuche ese tono referente a los videos Sino que se tiene que hacer otros tipos de cosas para que la canción no pierda su ritmo Pero que también se escuche ese sonido característico que todos nosotros conocemos Comenzaremos primero por una canción, aunque no hay más que copie, no importa De lo que es una canción que se llama Bailando, una canción clásica ¿Qué hacemos nosotros? Le damos doble clic a la canción, así nos va a marcar la ronda de audio Y lo que nosotros tenemos que hacer primero Es escuchar como es la melodía de la canción Si es fuerte o es suave O si digamos tiene mucha vibración cuando en el caso de que uno tenga audífonos O en el caso de que sea una canción muy fuerte Cuando uno la está escuchando que se puede escuchar un poco más de interferencia Por ejemplo, vamos a escuchar la canción Como es por ahora Lo que es un raíz de pedazo de acá ¡Suscríbete al canal! Aquí evidenciamos el tipo de sonido que se estaba jugando al principio Obviamente esta parte de acá Donde es la presentación Aquí nosotros podemos recortarlo Para que el video ya simplemente se enfoque más en lo que es la canción Y la gente no se aburra Lo mismo en estos pedazos de acá Ya son pedazos en los que ya no se va a escuchar ninguna melodía Como ustedes están viendo Entonces, ¿qué hago yo para recortar esto? Muy fácil Uno llega y selecciona la cinta de audio Uno arrastra Lo que uno quiere recortar Y en el signo de tijeras que ven arriba del microfonito que se ven Le damos en cortar Ya dándole a esto Pues ya tenemos la cinta cortada Volvemos a darle doble clic Y ahora, ¿qué vamos a proceder a hacer? Vamos a irnos a una ventana que es Efecto A cambiar velocidad Y yo vuelvo a regular Yo comienzo con una velocidad de 10.000 Lo mismo lo hago con el tono Comienzo desde 10.000 Para tener una base En donde agarrar Entonces, mire la diferencia Que se va a escuchar Del pedazo que escuchamos A cómo se estaría transformando la canción Volvemos a recortar Este pedazo Y listo Para que ya quede Solamente la canción Yo te miro y se me corta la respiración Y listo Hay canciones que pueden variar Ya que las esté interpretando Las esté cantando Pueden tener voces Tanto muy graves O muy agudas Por lo regular La gente En el caso de los hombres Cuando tienen una voz muy aguda Y comenzar a hacer una canción De este tipo Se puede cambiar Y ser un tipo de voz de mujer Puede pasar De eso No hay problema Entonces Ya teniendo una base Pues ahí vamos escuchando Que todavía le falta un poco Y a la canción Pues más o menos Escuchaba con unos ciertos pedazos En el cual se escuchaba Un poco feo Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por lo regular Para esas imperfecciones Yo lo que primero hago Es que Aquí Son las ganancias O el tipo de volumen En el que se va a escuchar Y la frecuencia En la que se está emitiendo Es más o menos Lo que yo les puedo explicar Si lo bajamos Digamos a menos 10 Van a escuchar la diferencia Así mismo La canción Se irá escuchando De manera baja Así es como se escucharía Cuando estuviera en el más Así que obviamente Es recomendable Yo lo dejo En menos 2 Para evitar Ciertas imperfecciones Ahora Ya teniendo Obviamente La pista seleccionada Que se ve así Blanquito Nos volvemos Efecto Y nos vamos a ir A un apartado Que se llama Graves agudos Yo también Por lo regular A las canciones Les tengo Con Menos 3 Y menos 3 Para cada uno Para que sirve esto Cuando uno aplica Esto acá En la canción Estos tipos de rayitas Que se forman acá Las tipos de frecuencia Van a bajar Obviamente La canción Va a ir bajando También de De volumen Y eso es lo que Nos ayuda a ocultar Ciertos tipos De frecuencia mala Que nosotros Podemos tener En el video He repetido Mucho esta palabra Porque la verdad Es la única Que les puedo explicar Por ahora Entonces vamos a volver A escuchar el video Ya teniendo A obligada Las dos funciones Yo te miro y se me corta Las respiraciones Cada vez cuando uno Necesita tener El nico Yo por lo regular Yo coloco Nico Sobre esta canción Relacionada Que se hayan subido De otros canales Primero Para no copiarme De las melodías De otros canales Y segundo Como para tener Una base Ya que los nico Por lo regular Para mi gusto No me gusta No me gusta Que la canción Se acorte mucho Sino que siempre Tenga una cierta duración Al mismo tiempo Que la canción Dure Respectivamente Que no sea algo Tan Así que la gente No lo pueda disfrutar Y para que el ritmo De la canción No se pierda Digamos Hay canciones En las que son tristes O en las que son Melancólicas Algo así Suelen ser un poco Más largas Entonces Si uno acelera Mucho Esos tipos De canciones Esa melodía Relajante Va a cambiar Y eso es lo que Uno no quiere Entonces por eso Uno tiene que tener En cuenta Las cosas Ya que es para Que la persona Que esté escuchando Tus canciones Tenga ese cierto De agrado Y esa cierta comunidad Entonces obviamente Hacia el mismo tiempo Uno va configurando Uno va de nuevo Afecto Mira la velocidad Y dependiendo De ahí Lo que tú vayas Mirando Si necesita Un poquitico Más de velocidad Lo aumentas Y si necesita Menos Pues le disminuyes Ahora Un dato Que es lo que Tienen que tener Aquí Cuando ya Vayan a disminuir La velocidad Lo que tienen Que colocar Es O mover Esta barrita De acá Que también Les va indicando La cantidad En la que Tú quieres quitar O simplemente Teniendo El diez mil Que teníamos Ahorita Nos colocamos Detrás Detrás del Detrás del primer Número que Vemos ahí En su teclado Podemos colocar El signo menos Así mismo Se iría reduciendo Pero en el caso No hay que hacer Reducciones tan largas Puede ser una reducción De dos mil O máximo De tres mil Dependiendo Como ustedes Lo estén Analizando Ya eso Cada rato Uno lo va acostumbrando Digamos Lo tengo En diez mil Entonces yo quiero Reducir Esto Uno siete mil Entonces ahí Yo tengo que Reducir siete Y menos Entonces Me había quedado Una ganancia De tres mil Para arriba Y siete mil Negando Entonces cuando uno Coloca esto La canción Se vuelve a alargar Y así Como se Seguía otra vez Lo mismo pasa Con el efecto tono Cuando tú le quieras Disminuir un poco Ya sea que está La canción Muy Muy fea Muy Muy fuerte La canción En este caso Les voy a dar un ejemplo Voy a subirle Unos Cinco mil Más De tono Para Que vean Más o menos Cómo se estaría Escuchando Bueno Unos Seguían Para que Sientan La diferencia Para que No tengan Que subir Este tono De manera Tan Drástica Ese es El tema Del tono Que la canción Se comenzaría A escuchar Muy feo Como Como si yo Lo hubiera subido En esta parte De acá Como la bromita Que les hice Más o menos Se podría estar Escuchando Y no es algo Que uno quiere Entonces ya Con esto Ya tendrían Una referencia Para hacer Sus necos Las cosas principales Que yo tengo El tema Para recortar Las canciones En donde No está La canción En general El tema De la velocidad Que es lo más Importante Al igual que el tono Y los graves Y agudos Que va a servir En caso De que Tú tengas Harta velocidad Y necesites Colocar Harto tono Porque El cantante Siempre tiene Una voz muy grave Pues el tono Es el que más Va a ayudar Intenten Lo más posible Que si la voz Del cantante No se le escucha De la manera Tradicional Lo que uno conoce Como Nico Suban Esta manera De tono No vayan A subir la velocidad Porque ahí Ya se estaría Perdiendo Lo que yo les dije El tema De la duración De la canción Así que deben Tener eso en cuenta Entonces Los voy dejando Esta canción La voy a terminar De editar Ya por mi parte Subiría primero Este video De explicación Y el próximo Ya sería Esta canción Así que Me despido De donde quieran Que estés Les habrá Night or Night Que tengan un buen día Buena tarde O buena noche